Música Jimmy, Jimmy no se que esta pasando, no se que pasa afuera, solo se que mucha gente esta muriendo y yo estoy aqui, escondida Por favor, Jimmy, ayúdame, yo, yo puedo ayudarte, en verdad, yo puedo ser muy útil, yo, yo soy una mujer, una mujer joven, fuerte, fértil Si el mundo se queda sin humanos, yo, yo puedo contribuir para volver a poblarnos, para ser más personas y así todos apoyarnos Yo, yo puedo hacerlo, soy joven, fuerte, yo, yo puedo, yo puedo resistir esto Yo te puedo ayudar, yo puedo ayudar al mundo Por favor, Jimmy, por favor, no me dejes, no me dejes morir aqui Por favor Por favor